¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que sea, lo tenéis en la descripción, estoy en directo ya Posiblemente, así que nada, os espero allí ¿Vale? ¡Un besito! Y vamos a hacer una run con la vela doble e intermedio ¿Vale? Camino de la luz o de la oscuridad Podríamos hacer camino de la luz, ¿no? Que no lo tenemos hecho con la vela doble O podríamos utilizar la piedra siniestra y hacer camino de la oscuridad No Vela doble, ¿no? Vela doble, normal, oscuridad Voy a hacer vela doble, normal, oscuridad Y así lo tenemos hecho también, ¿vale? ¡Ay, mi nariz! Vale, eh... Me podré llevar el hacha Perfectamente de inicio, ¿no? O podríamos utilizar el... El... El casco este Y quitarme velocidad Olvidarme de la estadística de la velocidad Quedarme con el casco Sí Va Esto es muy bueno Este casco es muy, muy bueno Porque parece que... No, es que el que menos tenga al principio es una putada Porque todo el mundo atacará antes que tú Pero con el paso del tiempo te olvidas de la velocidad En las estadísticas Y en los pergaminos que te quitan velocidad Pues te las suda tres cojones Y cuanto menos tengas, mejor Mira, esto, por ejemplo, que me quita velocidad Me viene de perlas Aquí, por ejemplo Velocidad No hay Lucidez Bien ¡Oh! ¡Qué rico! Un segundo No puedo reventarlo Bueno, tengo poca vida Lo reventaría, ¿eh? Dame Dame un guapo Esto me da velocidad Me la voy a llevar Ya me... Ya me quitaré la velocidad de otra manera No pasa nada Doble ataque ¿Ves? Esto me gusta Te puedo reventar Bueno, espérate Que no tengo prisa Ay, perdón Me podría llevar esto Perdón Me estoy ahogando Vale, cogerá las cartas frontales Ok Respiro No No Congelado Tontito Dos de lucidez O escalamos más daño Más daño Cuatro velocidades, no No Esto me gusta, eh Ay, perdonad que me rasque la nariz Pero no sé Tengo como una piquiña, una dergi, algo Uy, qué pena Uy, los tarros, papi Bien Vale, encrucijada Cuatro percaminos dobles todavía, eh Me gusta eso, agobio Esto es veneno y esto es simplemente daño, ¿no? La agresividad Es que el veneno Uf, tengo muy poca vida como para ir al veneno Y la agresividad me la podré pasar Creo que hay un boss aquí La cosa esta asquerosa Se mueve hacia ti Vale, me mueva o no me mueva Me va a pegar, así que Ataca a los seres adyacentes Ay, hostia, me he metido Vale, espérate que no quiero morirme, ¿sabes? Creo que me muero, ¿no? Ah, me muero, tío Vale, espérate No empecemos con el casco este Vamos a empezar con otra cosa Empezar con él Igual no es tan worth it, eh Empezar con él Es un poco problemático Podemos empezar con el hacha Con el catalizador Empezar con el hacha, tío Me gusta empezar con el hacha Dos de velocidad y dos de ataque Me parece la hostia, tío Es que mira Mira como te soleas todo el principio Bien Bien Bueno, tampoco tan bien No son gran cosas, ¿sabes? Vale, buena Me lo voy a rushear ¡Legendario! ¿Te imaginas? Pasar no causa daño por veneno Esto es bueno, eh Pero necesito defensa Me he quedado a uno de defensa La mejor defensa es un buen ataque Dicen, ¿no? Me quita lucidez Bueno, esto mismo Las botas Me llevo la piedra Me subo más ataque Respiro al cementerio El cementerio, tío Hay cosas en él Pero normalmente las tumbas Te envenenan, te maldicen Es un poco asquerosito Pero bueno, hay objetos ¡Uf! ¡Qué rico! Seis almas Lo cual está bien Dios bendito el daño Si me tomo esto y me afecta Me muero, eh Uno de vida Cojonudo, ¿no? Me puedo morir por haber hecho esto Me podía haber muerto por eso ¿Sabes por qué me podía haber muerto? Porque la carta de la derecha estaba tapada Y podía haber sido un explosivo Llega a ser un explosivo Explota a este Explota a este Me muero Full lucidez Full lucidez Full lucidez Me la he jugado Me salvo Las maldiciones me otorgan almas Las maldiciones me curan Vale Me encantaría por lucidez Te lo juro Me encanta la lucidez La cuchara Vale, me curo En algún momento Tendré que coger la cuchara Únicamente para pegarle a A búho Y sacar el logro Que poco quita, ¿no? Ah, bobo Me voy a llevar esto Ay, pica la pierna El rapier Buena espada ropera El ser de detrás del objetivo También sufre la mitad del ataque Me gustan las espadas roperas, ¿eh? Peto blindado El daño penetrante Se reduce en uno Vámonos Positos de los deseos Qué bueno Eh, las manos perrunas Me gusta esto, papi Vale, a ver si conseguimos También el de amistad Con las ranas Pues son los deseos Que me puedo comer Me puedo comer esto, ¿eh? De hecho sería bastante Worthy comerme eso Para mantener la lucidez Lucidez o velocidad ¿Qué es lo que daba esto? Velocidad Vale Pues me puedo comer Esta bandana Por ejemplo Las manos perrunas Pero claro Las manos perrunas Tienen su utilidad ¿Sabes? Bueno, que todavía No sé muy bien Cuál es la utilidad De las manos perrunas Más allá de convertir A los perretes en buenos O sea A los mastines Esos feos En buenos No sé si tienen algún tipo De secreto oculto O algo Vale, me los voy a comer Y ame como esto Vale Lo tendré que averiguar, ¿eh? Lo de las manos perrunas Y demás Vale Vale Usar hechizos Causa petrificación Pierdo ataque ¿Algo mejor? Se destruye al atacar Y te causa 3 puntos de daño En un 10% de probabilidad ¿Sabes? Esto me quita mucha lucidez Y defensa Mis ataques intimidan Un 40% Pero claro Pierdo tantas cosas ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Los ataques de alma Causan más daño Bien, me gusta ¿Qué era el reino del caos? No me acuerdo, ¿eh? Te lo prometo No me acuerdo Que era el reino del caos Te prometo que no recuerdo Vamos para allá Hay un boss aquí Ah, que los enemigos mutan Es verdad Los enemigos mutan Tío Este me ataca primero siempre Así que no puedo atacarle a él Bueno, puede ser así No, porque desaparece, ¿no? Todos los tarros que utilices Pueden usarse más veces Nice Una vez más 15 de velocidad El desgraciado Uh, vaya hostia Me va a meter No le puedo atacar a él Y a ti Me harías mucho daño ¿Cuántas almas das? 12 No le puedo matar así ¿No? Son 12 almas Garantiza crítico Contra seres inmovilizados 3 ataques 4 de vida Al utilizarlo Llenan los espacios vacíos Contra estos inútiles El pantalón del ermitaño Si te lo llevas al principio Está guapo Porque te llena todo Con objetos que te dan Uno de vida Uno de lucidez Por ejemplo, ¿no? Pero perder todo esto Duele, ¿eh? Perder todo eso duele Hombre, coges el pantalón Y luego lo sustituyes Pero No sé si yo si es worth it ¡Esquivado, bebé! Un épico O tienes almas Al subir de daño Por explosión Recuperas puntos de vida Al matar Uf, 2 ataques 4 de lucidez Me llevo esto mejor Me pone cachondo eso, tío No me puedo llevar el épico Joder, ¿qué? Las cartas fatales Intercambian posiciones Me puedes dar algo mejor Seguro Me puedes dar algo mejor ¿Ves? Esto está mejor Respiro Eh, ¿hacia dónde íbamos? Hacia la oscuridad No me acuerdo Si íbamos hacia la oscuridad Ay, no me acuerdo ¿Dónde dije que iba? ¿Dónde puedo verlo, tío? Cada 4 ataques Se produce un ataque Vale No me acuerdo Hacia qué ruta iba, tío Perdonadme, eh No me acuerdo Tu, 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 tu Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Emboscada me gusta Hay un objeto gratis ahí 40 Es que tampoco puedo verlo Un legendario, papi Uff Hombre, a ver Esto es una putada Porque puedo atacar Una explosiva sin querer O sea, si paso Y pego una explosiva Me la como Me revienta en la boca ¿Ves? Esto está mejor Coronar el transmutador Una lucidez Al transformar a un ser Y va la luz Es que tampoco sé Si puedo ver Si vuelvo al menú ¿Qué pasa? ¿Pierdo la run? No me acuerdo Hacia dónde iba, chicos No me acuerdo Lo siento Defensa Que estoy bastante débil ¿Cuánto tengo de protección? 74 Altar del abandonado Aquí te va a dar una gema ¿No? ¿Qué tienes que hacer aquí? He perdido defensa He perdido ataque Aquí está Te la dan esto Recuperas puntos de vida Al atacar Piedra sanguina Me la va a llevar, ¿vale? 5 de vida 10 crítico 10 esquiva Eso era Sacrificas 3 estadísticas Y te dan la piedra sanguina Wow Pasadena de desplazar Vale, me quita lucidez Y demás Las cartas fatales Intercambian posiciones Esto es una mierda, ¿no? Joder Es que me da miedo Darla Volver al menú Por si pierdo la run, tío Esto es un boss, ¿no? Es muy grande Bueno, porque me están Putos reventando Me curo 2 por cada vez Que ataco con el yelmo viviente Ah, bueno Me curo 3 Entre la piedra sanguina Sanguina y el yelmo viviente Me curo una barbaridad Vale Más defensa Porque me están putos reventando Voy a reventarlo Me da exactamente igual Me absorbe la piedra sanguina No pasa nada Me levanto entera la vida Let's go Papel de calco Los pergaminos no se destruyen Qué rico, ¿no? Vamos al caos Es que no me acuerdo Ni qué ruta debo tomar Ni en qué dificultad estoy Se me ha ido la olla Destruir un objeto que estoy utilizando Vale, no quiero destruir nada Realmente Así que Me llevo esto No, esto no me lo va a sustituir Crear una poción al azar al matar Eso es una locura, ¿no? Atacarte alejas No quiero alejarme al atacar, la verdad Menos cuatro y menos cuatro Tras usar un hechizo Obtienes uno al ataque Wow Uh, duplicar lucidez Pero claro, pierdo lo de... Ay Me encantaría llevármelas, ¿sabes? Pero ya a estas alturas Como que no... A estas alturas Como que ya no renta, ¿no? Ay, podría haber roto el mimético Que estaba ahí ¿Ves? Lo de la clase de objetos No lo entiendo del todo, chicos Me lo habéis explicado un poco Pero yo te juro que sí conseguí entenderlo Igual que esto de aquí Magia divina ¿Para qué me vale eso, tío? Ah, mira La amistad con las ranas Amistad con las ranas Y luego el otro El cetro de... El guante de los perros Y el cetro que transforma Es increíble La justiciera es una locura Ah, me tuve que haber pillado Ese primero Soy imbécil Bueno, puedo hacer esto Realmente Aunque no me llega, ¿no? No me llega Tiene que haber destruido El legendario, entonces Uh 20 la posibilidad de desvío Joder, me da de todo, ¿eh? Me los van a llevar Los guantes legendarios Desviar es muy tocho, ¿eh? Vale, más ataque Más velocidad Más vida Más ataque Lucidez Que no, chicos Que no me vais a matar Defensa a muerte Ay, se me ha escapado Un tontito Joder Se me ha escapado Un tonto, tío Que rota la justiciera Wow Los miméticos Te darán más De donde elegir Oh Generosidad Esquivar garantiza Que tu próxima ataque Esa crítica Los miméticos Te darán más De donde elegir Claro, me imagino Que en lugar de tres opciones Perdón, en lugar de dos opciones Te darán tres, ¿no? Voy a llevarme lo que Quiero probarlo Porque ya lo de las ranas No lo voy a sacar ya Vale, quiero probarlo, ¿eh? Todos los seres Reciben cinco venenos Vale ¿Cuántas defensa tiene este Como para que le hagas Uno siempre? Estoy rotito Veinte de velocidad Vale, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde elegir? Pero me estás dando Dos opciones igual Esto es muy heavy, ¿eh? Ya no recupero Tanta vida, pero Uno daño extra Por cada tres de lucidez ¡Ah! ¡Hostias! Dos opciones O sea Do Doble recompensa La máscara del cuervo Es increíble, ¿eh? Dieciséis de ataque Doble opción Los miméticos Yo pensé que te daban Elegir tres ¿Sabes? Entre tres objetos No que te daba Doble recompensa Mamma mía Bendita de mi corazón No voy a llevar eso Y todas estas posiciones Que hago con ellas, tío Yo qué sé Reventar esto en mi cara Me da exactamente igual Amiguitos Las ranas Ahí habría ganado Un montón de vida máxima ¿Esto qué es? Altar de los sacrificios No, porque no se acerca ese Ah, porque hay un bloqueador Claro Bueno Bueno, algo me como Uh, las almas ponen estadísticas Moríos Pelotudos Pelotudos Los ataques cuerpo a cuerpo Vale ¿Dónde está el tonto De los explosivos, loco? Aquí Pesadito, ¿no? Casi me llevo Dos legendarios ¿Eh? ¿Lo abro? Venga Uh Cada tres seres que mates Una de las mejores características Del ser muerto Pierdo ocho de defensa Esto es mejor llevártelo antes ¿Sabes? Ganar almas Causa daño de almas Al azar A los seres ya dañados Vamos al caos Vamos al caos que te lo explico Hay pociones ¿Hay pociones en algún lado? Ahí Es que el daño que hago Es una demencia Es que mira el daño que hago No tiene sentido No, espérate Ahora que voy a utilizar esto Tú espérate Vale Vale Creo que voy a por la oscuridad ¿Verdad? Yo creo que iba hacia la oscuridad A por búho Yo creo que iba por él No me acuerdo Pero me suena que sí Ven, 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 ven Segunda fase ya ¿Sabes? ¿Qué es esta cosa? ¿Y este dónde ha salido? ¿Qué es este pajarraco? No lo había visto Poyuelo Ah, evolucionan Vale A sufrir daño Tres temporales de la defensa Hasta que te muevas Vale Un tercio de la defensa Pierdo velocidad Ganó mucha vida Voy de metal, ¿no? Hostias La he liado La he liado ahí, ¿eh? La he liado gorda Qué guantazo me quiere meter Hola ¿De qué vas? Vale No me voy a guantazo Me quería meter ¿Altares? ¿No hay? Vale Tengo que esperar Que invoque Vale Hay un altar aquí Es que no llego Hay muchos bichos A tu casa Qué bestia Qué bestia, ¿no? Qué puto animal Estoy hecho A ver Vale 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 Sí Teníamos que hacer Vale Ok Dije Voy a ser Normal En oscuridad Porque tenía hecho ya El intermedio Ahora tengo Normal Intermedio De fantería difícil Con la vela doble Vale, vale Es que no me acordaba, macho Pues eso Venid a tu Y si queréis ¿Vale? Vamos a jugar al Ring of Pain Al Project Sound Void Y echarnos una Un rato de risa Chicos De buen rollo El domingo Esas cosas Lo tenéis en la descripción Un besito Os espero por allí Nos vemos Chao Un besito